El objetivo es tratar de bajar la inflación más a nivel de shock. Nosotros no somos proclives a pensar en un modelo gradual, digamos, de baja gradual de la inflación a la Perú en tres años. Nos parece que la gente no va a tener tolerancia para una baja del 211 a 175, a 160, a 140. Argentina tiene que bajar más de shock la inflación y el esquema de competencia de monedas apunta a eso. Es un sistema monetario cambiario que va a hacer esencialmente colapsar la inflación. La inflación ya viene fuertemente a la baja porque cuando hace los deberes los resultados se dan, pero si pudiéramos ir a esta competencia de monedas sería todavía, digamos, mucho más de shock y generaría una recuperación más rápida. La B se generaría más rápidamente. ¿Por qué no lo podemos hacer ahora? Porque estamos en plena recomposición de balance del Banco Central y necesitaríamos más plata, ya sea porque el Central empieza a comprar más reservas o porque en un nuevo programa con el fondo o de alguna otra manera conseguimos más plata que nos permita acelerar ese proceso.